Hola que tal a toda la gente que me está viendo del otro lado de la pantalla Este video es para darles un saludo de navidad a todos Estoy desde el centro de mi ciudad, estamos el 28 de diciembre Un evento que se realiza todos los años, arcoiris en el asfalto Arcoiris en el asfalto es un lugar para compartir con la familia, con los amigos Como vemos, es una expresión artística que nos acompaña cada año el 28 de diciembre Se cambió una tradición que era tirar agua por hacer dibujos en el asfalto Con tizas de colores Bueno esta vez no va a haber calificación como en el anterior año Para que no digan, haz que no calificaste el que era Pinche, solo es coger los dibujos de tus amigos Desde este año no va a haber calificación Estoy aquí con una amiga, que piensas acerca de esta festividad, arcoiris en el asfalto en nuestra ciudad de Paso Pues es un gran aporte para la ciudad porque es que pudimos contribuir para participar en el arte La cultura de aquí, para conocer cada uno de nuestros talentos Porque pues aquí nos damos cuenta que mucha gente sabe hacer muchas cosas Promociona mucho lo de cuidar tanto el agua, pues porque es algo, un recurso que nosotros debemos cuidar Y esta ciudad está aprendiendo mucho ¿Hace cuánto participas en este evento? Como hace unos 5 años ¿Y usted hace cuánto cuida estos...? No, yo hace como 3 días ¿Hace 3? ¿Hace 3 días? Yo soy una ciudadana normal que viví ahora Sí, ahora tengo que trabajar Ahora soy dueña del parque Yo también tuve que trabajar y me molé del trabajo a la hora del almuerzo Por eso me hice dibujo Pero ella me hizo entrar, lo advierto Pero hay que colaborar con esta casa No puedo примерно cuando quedarme Estoy preparado Como lo habituado Está realmente una ruididad Desde el pasado Estaba Un peñ Un peñ Les deseo a todos que hayan tenido la mejor de las navidades, les deseo un feliz año, un saludo para todos los que me han apoyado este año, es un año largo, el próximo año vendrá cargado de más videos, espero me sigan, espero se suscriban, un saludo para todos aquellos y como les digo a todos mis videos, gracias y vuelvan pronto.